Noticias desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a C7 Noticias desde la calle en este jueves diecinueve de febrero. Muchas gracias por estar con nosotros. Iniciamos con la información. Alerta la Secretaría de Salud Jalisco a los consumidores de pescados y mariscos. Pide tener cuidado con los productos del mar provenientes de otros estados de la república, principalmente de Sinaloa, donde se presenta la marea roja. Exhorta a verificar la procedencia. Autoridades municipales activan programa especial de prevención y combate a las adicciones en niños desde preescolar. Reportan que han detectado el consumo de inhalantes en pequeños desde cinco años de edad. La importancia de incrementar la donación altruista de órganos para salvar vidas, las irregularidades cometidas por la anterior administración en los Juegos Panamericanos y la construcción de la ciudad judicial, entre los temas más discutidos, durante la grosa del segundo informe de actividades del gobernador Aristóteles Sandoval, comparecieron ante diputados los titulares de la Secretaría de Salud y la Contraloría del Estado. Le tendremos los detalles. Miles de feligreses católicos acudieron a la toma de ceniza en el inicio de la cuaresma, lo que marca el comienzo de las celebraciones religiosas que culminarán con la Semana Santa. Jalisco pionero en crear las herramientas para fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información. Entre las estrategias destacan instalación de kioscos electrónicos para trámites directos en zonas públicas. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte declinó a la Organización del Campeonato Mundial de Natación Guadalajara 2017. Luego de una serie de reuniones, vecinos de las colores La Normal y Miraflores llegaron a un acuerdo con el CITEUR para garantizar que la infraestructura de sus viviendas no resulte afectada por la reubicación de rutas del transporte público, mientras se construye la línea 3 del tren ligero. Entre las medidas destaca la supervisión constante de las fincas. Por obras de mantenimiento preventivo, diversas colonias de Guadalajara se quedarán sin el suministro de agua potable. Le diremos de cuáles se trata. Luego de varias horas de permanecer atrincherado en un complejo habitacional del fraccionamiento Villarrio en Puerto Vallarta, fue abatido el sujeto que ayer miércoles asesinó a un militar e hirió a otro elementos de las Fuerzas Armadas. Cuando trataban de detenerlo, le tendremos la información. Iniciamos con los detalles de las noticias. Vecinos de las colonias Colinas de Lela Normal, Miraflores y autoridades del Citeur, llegaron un acuerdo sobre las rutas alternas que se implementarán ante el cierre total de avenida Alcalde por las obras de la línea 3 del tren ligero. El director del Citeur, Rodolfo Guadalajara, informó que uno de los acuerdos es la vigilancia permanente de las viviendas a fin de que no surjan daños estructurales. Ya que han aceptado el planteamiento de los desvíos de rutas bajo algunas condicionantes, una es pues que estemos al pendiente de sus fincas que sienten que pueden ser afectados, para lo cual el Colegio Ingenieros, Protección Civil y Peritos de Obras Públicas de Guadalajara entrarán a sus fincas con su permiso para hacer una revisión exhaustiva de las condiciones actuales y las condiciones durante el proceso. Asimismo, también acordamos que vamos a estar valorando constantemente el actuar de los derroteros del paso de las rutas para que sea lo más viable para la colonia, lo más viable para los usuarios, sobre todo, que también sufren una afectación con estos desvíos. Por su parte, la presidenta de Colonos, Patricia Ponce, reconoció los beneficios para tres municipios de la ciudad, por lo que dijo que no pueden oponerse a este proyecto. Se está llegando a acuerdos, no podemos ser tan egoístas, solamente las personas que están sentados representan, yo creo que el punto 001% de la colonia son 2.300 casas y obviamente pues somos más vecinos, entonces tenemos que cooperar, esta obra es en beneficio de toda la ciudad, no podemos tampoco ser tan egoístas en el sentido de a la gente que es usuaria del transporte, mandarla que camine más de lo que debe de caminar. Digo, antes así era, ¿verdad? Pero ahora creo que hay facilidad para poder cooperar y para poderlos ayudar de que sea mínima la afectación de ellos. Hoy jueves por la noche quedará cerrada la avenida Alcalde y nueve rutas del transporte público pasarán por las calles Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Pereira, mientras que los derroteros de 28 rutas más se distribuirán por calles aledañas. Sobre el mismo tema, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco realiza peritajes a las fincas aledañas a la construcción de la línea 3 para descartar daños y riesgos. Por petición del sistema de tren eléctrico urbano, el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco realiza peritajes en las fincas cercanas a la construcción de la línea 3 del tren ligero para verificar si han presentado daños por la realización de la obra. El presidente del sector, Alejandro Guevara, informó lo siguiente. Nosotros queremos ser muy objetivos en la participación del colegio porque aparte que estamos brindando este tema como servicio social porque los peritajes de primera vista no los estamos cobrando, o sea, el que tú me vengas, metes una solicitud y yo vaya y manda el perito, la manera, ya si se necesitan estudios más profundos de la finca, entonces ya se entra a una evaluación tanto con la dependencia como con el inquilino para poder sacar los estudios pertinentes. Indicó que los trabajos de monitoreo continuarán en los lugares en donde haya mayor inquietud de los vecinos, como en las zonas de Mezquitán y el santuario, para asesorarlos. Los resultados, agregó, serán entregados al Citeur para que las autoridades analicen cómo apoyarán a los posibles afectados. Guevara Castellanos adelantó que será para la próxima semana cuando se reúna con el Comité Técnico de la Línea 3 para verificar el avance de la construcción de la misma. Con imágenes de Carlos García Musiño, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Y para cerrar con este tema de transporte público, luego de detectar diversas inconsistencias, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes retirará la concesión de dos rutas de transporte suburbano que transitan por carteras federales rumbo a Tlajomulco. El delegado en Jalisco, Bernardo Gutiérrez, explicó que revisaron 15 rutas del derrotero hacia el Salto Extravacán de los membrillos y algunas fueron sancionadas por utilizar unidades viejas y en malas condiciones. Tonalá realizará obras de pavimentación en 24 colonias con una inversión de 52 millones de pesos. Además, adecuará la alberca olímpica de la Unidad Revolución Mexicana y concluirá la segunda etapa de la Casa de la Cultura de Santa Paula. Entre las colonias beneficiadas están Lomas de la Soledad, Loma Bonita, Lázaro Cárdenas, 20 de noviembre, El Molino y Resines y Alcamichines. Parte del dinero para estos proyectos es federal. Tonalá es el municipio de Jalisco que más dinero ha obtenido por este medio y presentó ante la Cámara de Diputados proyectos por 300 millones de pesos para ejecutar este mismo año 2015. Debido a trabajos de mantenimiento preventivo, el CIAPA suspenderá el suministro de agua potable en dos puntos de la ciudad. En las colonias Miraflores, Colinas de la Normal, Tránsito, Jardines Alcalde y Villas de San Juan en Guadalajara, el corte se realizará este jueves a partir de las 8 horas y hasta las 21 horas, mientras que en la colonia San Martín de las Flores de Abajo, en Tlaquepaque, la suspensión será de 8 de la mañana a 3 de la mañana del 20 de febrero. El CIAPA pone a disposición la línea de CIAPA-TEL 36-68-24-82 para la atención de reportes, quejas y aclaraciones, así como en la web a través de Twitter, arroba CIAPA-GDL y Facebook, CIAPA-GDL. Toca a Guadalajara la recolección de desechos electrónicos. De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, actualmente cada persona genera al año 10 kilogramos de residuos electrónicos. Ante esta situación y con la finalidad de darle un segundo uso a los aparatos electrónicos inservibles, autoridades tapatías realizarán una campaña de acopio. El secretario de Medio Ambiente y Ecología de Guadalajara, Juan Carlos Vázquez Becerra, detalló que las televisiones y monitores son los residuos electrónicos más comunes. Cada año se generan 9 kilogramos, punto 9 kilogramos de residuos electrónicos por habitante en México, teniendo una estimación de 224 mil 600 toneladas al año, de las cuales 166 mil 500, que viene siendo el 74 por ciento, son provenientes de televisores, 47 mil 500 toneladas, el 21 por ciento, son de computadoras y 9 mil 500 toneladas, el 4 por ciento de impresoras. Agregó que durante la última semana, personal de la Secretaría realizó un recorrido por las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Guadalajara y se tiene un estimado de 3 mil 500 aparatos para reciclar. El municipio de Guadalajara genera alrededor de mil 441 toneladas anuales de residuos electrónicos y una de las cantidades de televisores serían como 105 toneladas, que precisamente ahora con el apagón analógico, pues vamos a tener más, pero para esto vamos a tener una campaña especial. La campaña de acopio se realizará los días 27 de febrero en el Parque Agua Azul y el día 28 del mismo mes en el Bosque Colomos, con horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También C7 Jalisco se sumó a esta campaña y recibirá los aparatos en sus instalaciones ubicadas en Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México, los días 27 y 28 de febrero, con horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Sergio López, Carlos Duévanos, C7 Noticias. Un informe sobre eficiencia energética ha revelado que el 98% de la energía producida a nivel mundial se desperdicia y que un aumento en la productividad energética podría impulsar la economía, crear empleos y contribuir a salvar el medio ambiente, según un comunicado. El Índice de Prosperidad Económica y de Productividad Energética de 2015 revela que la factura energética de los hogares podría reducirse en un tercio y Europa duplicar su rendimiento productivo de energía para 2030, si se utiliza mayor cantidad de tecnología de eficiencia energética. La actual tasa de mejora de productividad de energía ronda el 1.3% global y, por tanto, es demasiado lenta para mantener el ritmo de la demanda de la energía. Efe Verde. Haciendo parte del plan para sumar sinergias entre National Geographic Learning, parte de Cengage Learning y TER, se presentó en la Ciudad de México el explorador de National Geographic y participante de Tech Talks, Andrés Russo, con una conferencia dirigida a profesionales de la enseñanza del inglés. La meta de esa presentación es acercar a profesionales y directores a las personas cuyo trabajo es hacer posible la creación de materiales basados en experiencias de aprendizaje. Andrés Russo es un reconocido geólogo que ha recorrido el mundo haciendo estudios acerca del uso y obtención de la energía geotérmica. En 2011 fue reconocido como National Geographic Young Explorer, también de participar como ponente en sesiones de Tech Talks. Ecoticias México. El pintor Francisco Toledo recibió el pasado martes más de 300 firmas de campesinos del municipio de Capulalpam Lejago, situado en la Sierra Norte de Oaxaca, para fortalecer la campaña que inició a mediados de 2014 contra semillas de maíz transgénico en defensa del grano criollo. El artista plástico aseveró que es de suma importancia lograr que el gobierno federal prohíba de una vez por todas el uso de estas semillas que sólo contaminan el campo mexicano y perjudican la salud a quienes consumen sus productos. Planeta azul. La empresa canadiense Okanagan Specialty Fruits de la Colombia Británica ha logrado la autorización para introducir en el mercado de Estados Unidos manzanas modificadas genéticamente, que tendrá por principal virtud que su pulpa no se oxidará en contacto con el aire. La novedad es que no se pondrán negras después que las mordamos y si las queremos guardar peladas en el refrigerador, adelantaron los impulsores de la iniciativa, quienes creen que las primeras manzanas así modificadas podrán entrar en el mercado ya el próximo año. En principio las manzanas que responderán a las nuevas características serán de las variedades Arctic Golden y Arctic Granny Smith. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha reconocido que las manzanas están modificadas, pero también apuntó que no existen pruebas de que esos cambios puedan representar peligro alguno para la salud humana, ni tampoco tener impacto significativo para el ambiente humano. Noticias ambientales. Como le comentaba al inicio de este espacio, una balacera tuvo lugar en Puerto Vallarta, al parecer a raíz de un operativo que realizaban agentes de la Fiscalía del Estado, tras ubicar agente armada en el conjunto habitacional Villas del Río. Al ser sorprendidos, los sospechosos se atrincheraron todo un día en un departamento y dispararon a los agentes. Alrededor de las once de la mañana, militares arribaron al lugar para apoyar en el operativo y rodear el edificio de departamentos en un operativo que terminó anoche a las 20 horas. Hasta el momento se reporta la detención de un hombre. El segundo implicado fue abatido en el exterior del edificio, desde donde disparó e hirió a uno de los militares, quien falleció mientras era trasladado al hospital naval. Bueno, vamos ahora a la primera parte de la información deportiva. Donalá recupera su espacio 21 para la recreación y el deporte, aseguró el titular del comú de Miguel Ángel Arana. Agregó que este nuevo gimnasio tendrá todo lo necesario para que los pobladores de la zona de la colonia Jalisco se activen físicamente, además de que será un espacio adecuado para la recreación y el deporte de los niños y jóvenes del área. Quiero decirte que en este mes vamos a inaugurar el gimnasio número 21, el espacio lo vamos a recuperar en la colonia Jalisco, este espacio va a ser el número 21 de 30 que tenemos como compromiso con la ciudadanía tonalteca y decirte que este programa de activando los tonaltecas nos está dando mucho. Arana Coldíbar aseguró que ya se trabaja en el espacio de la colonia Jalisco y que se entregará a los vecinos a más tardar a finales de este mes. Todo lo que quiera saber sobre los municipios lo podrá encontrar en los kioscos de transparencia. Al regresar de la pausa le tendremos los detalles. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Noticias desde la calle. El 19 de febrero de 1876 nace Constantín Brancusi, escultor rumano pionero del modernismo. Estudió escultura en la Escuela de Bellas Artes de Bucarest. En 1904 se instaló en París donde conoció a Auguste Rodin. Sus primeras obras muestran su influencia y de los impresionistas. Su estilo evoluciona, sus figuras se simplifican y tienden hacia la abstracción. Se interesa por el arte primitivo, por la escultura prehistórica y africana y por las esculturas de Gauguin. El beso, su obra maestra, es creada en 1909. Logra el equilibrio perfecto entre fondo y forma. El 19 de febrero de 1880 nace en la hacienda de Siquisiba, en Álamo, Sonora, Álvaro Obregón, general y político mexicano, presidente de la república de 1920 a 1924. Inició reformas laborales, agrarias y educativas, con la colaboración de grupos obreros y campesinos, así como de intelectuales y políticos. Reanudó relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Celebró el centenario de la consumación de la independencia, por lo que mandó acuñar monedas para sustituir los billetes de Carranza. Se establecieron normas para la elección y funcionamiento de los cuerpos diplomáticos y consulares. El 19 de febrero de 1818 nace en la ciudad de Puebla, Gabino Barreda, médico eminente y catedrático, patriota distinguido en la guerra de invasión norteamericana. En la primera etapa del gobierno de Porfirio Díaz, ocupó el cargo de ministro de gobierno en Berlín. Funda la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual es el primer director. Implanta el positivismo en el plan de estudios y establece como una de sus tres vertientes, la abogacía. Continuamos en C7 Noticias desde la calle. Desde ayer usted puede consultar cualquier tipo de información de dependencias del gobierno, ya que Jalisco tiene kioscos especializados en materia de transparencia. A partir de este miércoles, la información de dependencias y organismos públicos será más accesible para los ciudadanos. Esto gracias a la instalación de kioscos electrónicos de información en recaudadoras y edificios gubernamentales, para que la gente pueda consultar datos fundamentales de más de 200 sujetos obligados. Esta estrategia es parte de la puesta en marcha del programa Jalisco Transparente, realizado por el gobierno del Estado y el ITEI. La presidenta del Instituto de Transparencia, Cintia Cantero Pacheco, informó que instalarán kioscos electrónicos en los 125 municipios del Estado. Los cuales se pretenden que estén 125 kioscos implementados en todos los municipios, dentro de seis meses a más tardar, el día de hoy arrancamos con nueve kioscos ya, de manera simultánea, que se encuentran en las recaudadoras de Guadalajara, de Tlajomulco, Tónalá, Tlaquepaque y Zapopan. Estos kioscos de información, ¿cuál es la relevancia que tienen? La relevancia es que cualquier ciudadano va a poder acceder a la información pública de todas sus autoridades. En este arranque está la información pública de todo el Poder Ejecutivo, sus secretarías, sus organismos descentralizados y del Instituto de Transparencia. El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, dijo que con esta acción Jalisco se posiciona como pionero a nivel nacional en materia de transparencia. La información, si bien es pública, no basta con que se encuentre plasmada solamente en la ley, sino cómo generamos facilidades, herramientas para que la gente accese a la información y pueda utilizarla para tomar las mejores decisiones. En esa etapa vamos, somos vanguardia a nivel nacional. La ley nacional apenas establece que se puede hacer un portal único, aquí en Jalisco ya se tiene el portal único en información Jalisco, donde solamente es la información del Estado. Pero esto lo queremos llevar a los 125 municipios. Además de la instalación de kioscos electrónicos, el programa Jalisco Transparente incluye acciones para equipar a los ayuntamientos de computadoras, cámaras y el equipo necesario, así como capacitación para el personal para que las áreas de transparencia cumplan con la ley y orienten a los ciudadanos para que soliciten información al gobierno. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Luían y Salazar, C7 Noticias. Bueno, a continuación le presentamos la información de todas las actividades culturales de la ciudad. La cultura en breves. La licenciatura en artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco, rediseña su plan de estudios, el cual toma rutas que tienen como destino la formación de mediadores de arte, es decir, profesionales capaces de vincular a los creadores con su público receptor, ya sea desde la crítica, la docencia, la curaduría o la gestión. La Secretaría de Cultura del Estado, Miriam Bachés, habló al respecto. Hicimos un diagnóstico del actual plan de la licenciatura en artes, en la que nosotros encontramos al llegar, y nos pareció, si bien muy interesante, muy llamativo para los jóvenes, también excesivamente ambicioso. Era un diseño, quizá, no sé, se pasó a lo mejor en algo muy novedoso, en apostarle mucho a la responsabilidad de los jóvenes, pero aquí creo que lo que más importante es la responsabilidad nuestra, de formación, de futuros profesionales. Si bien en el anterior plan de estudios se pretendía formar intérpretes y creadores en su mayoría, esta nueva apuesta se enfoca en la mediación cultural a partir de experimentación de procesos creativos. Sin embargo, va a tener todavía este aspecto práctico en talleres optativos, según la materia que tú escojas. Entonces, hoy estamos presentando el nuevo programa de la licenciatura en artes, tenemos ya una base de 200 personas interesadas, podremos aceptar 80 personas, las inscripciones están abiertas. El consejo a cargo de la licenciatura está integrado por expertos en materia de las artes, apelando al sentido de la responsabilidad y a la formación de jóvenes. Las inscripciones a la licenciatura en artes abrieron el pasado lunes 16 de febrero y las clases iniciarán el 3 de agosto de 2015. Cultura Zapopan presenta Carmina Burana, una cantata escénica compuesta por el alemán Karl Off, que será interpretada por la Orquesta Sinfónica, el Coro Municipal y los niños cantores de Zapopan dirigidos por el maestro Guillermo Salvador, maestro Santiago Cumplido y maestro Benjamín Bautista respectivamente. Guillermo Salvador comentó. Bien, este próximo jueves 19 de febrero a las 20.30 horas en el Teatro de Goyado, la Orquesta Sinfónica de Zapopan, junto con el Coro Municipal de Zapopan y el Coro de Niños de Zapopan, presentamos la obra Carmina Burana de Karl Orff, en un programa el cual en la primera parte tendremos la obertura festiva de Shostakovich, seguida por el concierto para piano y orquesta en la mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, y desde luego la segunda parte cerramos con la cantata monumental y majestuosa de Karl Orff, Carmina Burana. Del reto que implica esta obra para el Coro Municipal de Zapopan, nos habló su director Santiago Cumplido. Aquí el reto mayor del coro ha sido abordarla como una pieza nueva, una pieza que no se conoce y realmente ver lo que está escrito ahí, quitar un poco de vicios y de hábitos que se dan con el tiempo, entonces la versión que van a escuchar va a ser una versión como muy cuidada, muy limpia en respecto a lo que está escrito, lo que quería ahora. Se contará con la participación especial de la solista Patricia García Torres, quien interpretará el concierto para piano y orquesta número 23 de Mozart. La cita es el jueves 19 de febrero en punto de las 20-30 horas en el majestuoso Teatro de Goyado. Entrada libre con boleto. Escuchamos a Milca Mayo, es originaria de Palenque, Chiapas y quien participará en las actividades por el Día Internacional de la Lengua Materna el próximo 21 de febrero. El director general de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Tomás Orentain, al respecto, dijo. Desarrollaremos en los días siguientes aquí como sede en el Esconvento del Carmen y en otras sedes que se darán a conocer ahora mismo. En México hay alrededor de 6 millones de hablantes de lenguas indígenas. El náhuatl, maya y mixteco son las más comunes. En la zona metropolitana, quienes hablan lenguas indígenas se concentran en Zapopan, nos comenta Guadalupe Arredondo de la Comisión Estatal Indígena. Zapopan es el municipio donde se encuentra la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas. Aquí en Jalisco, de 100 personas que tenemos, 23 hablan lengua indígena y se encuentran precisamente en los municipios de Mesquitic y en los municipios de Zapopan. En el Exconvento del Carmen se venderán artesanías indígenas el sábado de las 10 a las 20 horas y el lunes en el Cux de las 10 a las 2 de la tarde. Además, se realizarán talleres sobre el manejo de lenguas indígenas y juegos prehispánicos. Isaura García, originaria de San Andrés Montañas, Oaxaca, se despide y lo invita a participar en estas actividades. Gracias por escucharme y estamos en conversación con nuestra lengua y hasta pronto. El segundo festival de jazz, Manouche de Jong-Gohinard, llega a Guadalajara y es la alianza francesa quien lo promueve. El coordinador de actividades culturales de este centro, Gabriel Martín, informó el programa que habrá. La alianza francesa recibe a Smoke Ring Quartet y a Gilberto Godínez, que nos visita desde Chihuahua, un guitarrista extraordinario y también, bueno, debo decir también de las bandas locales, de Toa, Smoke, son extraordinarios. El viernes nos visita Jussi Wenger. Jussi es, bueno, una figura de la música en Estados Unidos del jazz. La alianza francesa de Guadalajara realiza diversas actividades culturales y su próxima será el concierto del artista Sass, Isabel Giffoy, del cual nos adelantó el director de este espacio, Jacques Pity Agmenti. La portavoz de la canción francesa de hoy, realmente, de una generación de cantantes que tiene lindos textos, lindas melodías, para el 3 de marzo en el Teatro Diana. El concierto del artista francesa será el 3 de marzo a las 21 horas. De pescados, mariscos, moluscos y bacterias peligrosas hablaremos después del resumen internacional. Viva Jalisco. La Casa Clavijero es uno de los espacios culturales y de enseñanza más reconocidos de Jalisco. Esta finca se construyó en 1928 cuando el arquitecto Luis Barragán realizó una de sus primeras obras. La casa tiene aires monacales. El uso de gruesos muros y la austeridad del decorado son plasmaciones del pensamiento de González Luna y del propio Luis Barragán. La primera planta se destinó al uso familiar. Es la sólida base del recinto donde don Efraín conservaba su biblioteca. La Casa Clavijero se considera un monumento artístico nacional por la Secretaría de Educación Pública y recibe el reconocimiento otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura de Jalisco como inmueble de valor artístico relevante. Noticias desde la calle Noticias desde la calle A continuación le presentamos los encabezados de diarios locales y nacionales. Comenzamos con el periódico El Informador. Autos mal estacionados, reto de vías alternas. Mural, pasa López Castro, casa Arguelles. Milenio proponen en Jalisco ley para muerte digna. La jornada, la estética alternativa como símbolo de tolerancia. Crónica Jalisco, cerrarán corazón de Guadalajara. El universal, en gasto social, mayoría de anomalías. Auditor, Excelsior, Senado ocultó gasto de mil doscientos millones de pesos. Reporte de la Auditoría Superior de la Federación y el diario Reforma cuestiona los pinos a Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El director de Innovación y Productos Turísticos en México, Francisco José de la Vega, señaló que Jalisco es prioridad para la entrega de recursos federales. Durante una reunión con el secretario de Turismo de Jalisco, Enrique Ramos, y con el presidente del Consejo de Cámaras Industriales, Alonso Niño Cota, explicó que el año pasado Jalisco recibió alrededor de ciento treinta millones de pesos para el desarrollo de infraestructura turística en diversos municipios, como la zona metropolitana, Pueblos Mágicos, Puerto Vallarta y los de la Costa Alegre. Para este año, la Secretaría tiene listos diecisiete proyectos que necesitan de recursos federales. Descuidar el uso de tu teléfono móvil podría generarte gastos innecesarios. Es muy importante llevar un registro de tu actividad. Evita realizar llamadas o enviar mensajes de forma desmedida. Utiliza estas herramientas únicamente en casos estrictamente necesarios. Si utilizas el método de prepago, es muy importante que conozcas los detalles de tu paquete, por ejemplo, los minutos disponibles, números frecuentes, datos para navegar o servicio de mensajería instantánea. Esto te permitirá mantener un control preciso de tu consumo y, por lo tanto, evitar pagos excesivos a fin de mes. Y las cotizaciones de las principales monedas en este jueves al inicio de la apertura de mercados. El dólar está a la compra en catorce pesos con cincuenta y cinco centavos, a la venta en quince pesos con quince centavos. El euro está a la compra en dieciséis pesos con setenta y dos centavos y a la venta en diecisiete pesos con catorce centavos. La generación de empleo en Jalisco sigue a la alza. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante enero la entidad generó tres mil quinientos ocho empleos formales, de los cuales dos mil setecientos cuarenta y ocho correspondieron a empleos permanentes y setecientos sesenta empleos eventuales. La industria de la construcción fue la que generó más empleo, seguida del sector servicios y la industria de la transformación. Para hablar sobre los mitos y realidades del Buró de Crédito, estuvo anoche en entrevista en C7 Noticias de Verdad, el representante de esta institución del Buró de Crédito, Wolfgang Erhard, que es, y esto es parte de lo que dio a conocer. La entrevista. ¿Cómo se entra al Buró de Crédito? El Buró de Crédito entramos todos desde el momento en que pedimos nuestro primer crédito, ya sea del sector financiero como uno bancario o del sector comercial, por ejemplo, un plan de telefonía celular, la televisión de paga y muchas otras cosas. Desde ese momento ya se abre un archivo a tu nombre y cuando te dan el crédito me empiezan a reportar mes a mes, por lo menos una vez al mes, ¿qué has hecho con tus créditos? Básicamente si has pagado bien o si te has retrasado en los pagos. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo créditos, yo no pido créditos, pero tienen teléfono, tienen teléfono celular, tienen contrato de luz, tienen contrato de gas, etc. Cuando no pagas la luz, cuando no pagas el teléfono, cuando no pagas el celular, te envían a Buró de Crédito. Bueno, lo que se va a registrar en Buró de Crédito cuando no pagas es un retraso y se especifica muy bien cuánto tiempo llevas sin pagar. Lo que tú quieres es tener puros pagos puntuales, ¿no? Porque tener pagos puntuales lo que va a generar es confianza para que instituciones de crédito te quieran prestar en el futuro. Y buenos historiales crediticios además les están prestando más barato, por ejemplo, en los créditos hipotecarios. Si tú te retrasas tiene el efecto contrario. Las empresas van a pensar, ¿le puedo confiar a esta persona un nuevo crédito si ni siquiera está pagando lo que ya tiene? Entonces, hay que pagar puntualmente porque no pagar además de generar un historial de crédito poco atractivo, genera intereses, ¿no? ¿Cuántos intereses? Pues lo que hayas firmado en tu contrato. Eso quiere decir que tu deuda se va a hacer cada vez más grande si no le pones un fin y empiezas otra vez a ser disciplinado y a pagar puntualmente y por lo menos el mínimo de cada uno de tus créditos. En el, bueno, en esencia, iba a decir en el fondo, pero nos falta cultura del historial crediticio, ¿no? En los Estados Unidos desde que naces parece que les inculcan a los chavos que tiene que tener un historial bueno porque va directamente en relación con los intereses que te cobran y con los créditos que puedas obtener en tu vida. Claro, y además la cultura norteamericana está basada en gran medida en el crédito, ¿no? Allí es muy fácil sacar un auto, una casa, porque todo el mundo está muy consciente de su historial crediticio. Tanto las empresas que dan crédito lo usan para hacer el análisis como las personas para acercarse y obtener los financiamientos. Aquí las empresas sí usan mucho el historial crediticio, pero nosotros como consumidores todavía no nos interesamos lo suficiente para realmente cuidarlo. Tenemos que cambiar esa mentalidad y pedir nuestro reporte por lo menos una vez al año que es gratis para checar que toda la información ahí sea correcta y si tenemos retrasos ponernos al corriente lo más pronto posible para que el historial refleje pura luz y te quieran prestar, ¿no? Y te prestar barato porque el riesgo que tú representes para una empresa que presta tiene una relación directa con el precio que te van a ofrecer. Mantener una buena salud depende en gran medida de nuestros hábitos, así que toma nota de estos 5 consejos y ponlos en práctica. Come frutas y verduras, lo ideal es comer 9 porciones al día. Haz ejercicio de 15 a 30 minutos diarios. Duerme bien entre 7 u 8 horas. Mantén tu cuerpo hidratado, es decir, bebe líquidos cada vez que sientas sed y evita el consumo excesivo de refrescos. Lava tus manos constantemente con agua y jabón. Recuerda que siempre es mejor prevenir que lamentar. Bueno, los casos de drogadicción en Guadalajara son más comunes de lo que parece. Esta es la información. Guadalajara ocupa el primer lugar de la zona metropolitana con el mayor número de niños y jóvenes adictos a alguna sustancia tóxica, informó la coordinadora del Consejo Constructivo para la Prevención y Combate de las Adicciones, Florencia Marrón. Detalló que se han encontrado con menores drogándose desde los 5 años de edad, sobre todo en colonias conflictivas. El hecho de conjuntar aquí niños y jóvenes es que es la población medular que nos ocupa porque la edad de inicio en el consumo de las sustancias adictivas es de 5 a 9 años. Es por eso que actualmente el Consejo realiza diferentes acciones para erradicar las adicciones en este sector de la población. Entre ellas está acudir a las colonias para brindar charlas de prevención en las que abordan los efectos y consecuencias del uso de drogas. Aclaró que además de las pláticas, realizan actividades. Una de ellas es la conformación de un coro musical y es que aseguró que quien toma un instrumento no toma una arma o una droga. El director de la Sinfónica de Guadalajara, José Luis Perales, explicó que el binomio Música-Juventud es la mejor opción para tener una mejor calidad de vida. No se trata simplemente de sacar al chico de las calles y ponerlo a una aula de música y que toque un instrumento, porque ese chico va a ir a su casa y va a seguir viendo lo mismo que ve todos los días. Se trata de ahí darle las herramientas sociomusicales que le permitan tener un avance distinto en su vida diaria. Si usted tiene algún familiar o amigo adicto a sustancias tóxicas y desea que reciba ayuda profesional, puede comunicarse el teléfono 3613-6075, donde lo atenderá personal especializado del consejo. Con imágenes de Sergio López, Carlos Luevanos, C7 Noticias. En México, el cáncer de piel es el primer lugar de incidencia en hombres y el tercero en mujeres. Este padecimiento es prevenible y en la mayoría de los casos curable sí se detecta a tiempo. Por esta razón, se realizarán las jornadas de detección de cáncer de piel el 13 de marzo en el Hospital Civil de Guadalajara, del 23 al 27 de marzo en la unidad de pacientes externos de la Universidad Autónoma de Guadalajara y el 28 del mismo mes en el Hospital Regional Militar. Del 2010 al 2014 han sido atendidos de manera gratuita 33 mil pacientes y detectado un total de 1.310 lesiones sospechosas correspondientes a melanoma, carcinoma, espino, celular y carcinoma. Para agendar una cita, las personas interesadas, usted puede ingresar a la página de internet www.deteccióndecáncerdepiel.mx. Comenzó la cuaresma y con ello el consumo de productos del mar, pero ponga usted mucha atención porque la Secretaría de Salud alerta sobre una posible bacteria en pescados y mariscos provenientes de Sinaloa y Baja California. La Secretaría de Salud Jalisco emitió una alerta para no comprar mariscos provenientes de las aguas entre Sinaloa y Baja California, donde se detectó marea roja. El titular de la dependencia, Jaime Agustín González, aseveró que las algas de ese fenómeno tienen una bacteria que puede ser letal para el ser humano. Hoy Jalisco está libre de marea roja, no tenemos ese problema, pero sí sabemos que en Baja California hubo marea roja y por lo mismo no queremos que la gente vaya a consumir productos que vienen de allá en este momento. Los síntomas de intoxicación por pescado contaminado por la marea roja son desde mareos, dolor abdominal y vómitos, hasta sensación de dientes flojos, dolores de cabeza agudos, sabor de metal en la boca y temperatura invertida, es decir, el agua fría se siente hirviendo y lo caliente frío. La dependencia montará un operativo para revisar que en los lugares donde se vende marisco no se ofrezcan productos de estos estados. El secretario de Salud Jaime Agustín González dijo que en los operativos además se harán cultivos aleatorios para evitar la proliferación del cólera. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo Chávez y Siete Noticias. Bueno, como cada año miles de personas y millones de personas acudieron a refrendar su fe en el miércoles de ceniza. Con este acto simbólico comenzó oficialmente la cuaresma. Desde muy temprana hora, cientos de personas llegaron a los templos ubicados principalmente en el centro de Guadalajara y es que este día la Iglesia Católica celebró el miércoles de ceniza. Con este acto simbólico inicia la cuaresma fecha que marca la etapa previa a la Semana Santa, detalló el padre de la Iglesia de la Santa Cruz, Daniel Guadalupe Jiménez. La dinámica es tener una breve reflexión de tal manera que tengamos en cuenta el significado de la cuaresma, que es un signo de arrepentimiento. Una breve reflexión porque no es nada más poner la ceniza. La ceniza es el signo de que yo me voy a comprometer a dejar una situación de pecado. El señor Nicolás García decidió llegar temprano junto con su familia a la Iglesia de la Merced para evitar aglomeraciones. En la tarde es demasiada gente, por eso ahorita temprano acudimos a esto porque en la tarde es muchísima gente la que viene, porque el miércoles de ceniza pues representa para todos los católicos como algo muy significativo, de que uno es polvo y en polvo se van a convertir. La señora María Teresa Castillo dijo que con esta tradición refrenda su fe a la Iglesia Católica. Que nos arrepintamos verdaderamente y que en un día que él nos va a recoger vamos a hacer polvo, porque esa es la tradición, ese es el mensaje que Dios nos hizo. Con imágenes de Sergio López, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Las reformas estructurales aprobadas recientemente irán a debate con apoyo de los ciudadanos. Le tendremos los detalles después de la pausa. Ciudadano Responsable Preocuparte por el cuidado ambiental y realizar actividades que coadyuven a su conservación te convierten en un ciudadano responsable. Una excelente manera de colaborar en esta tarea es deshacerte de manera adecuada de los artículos electrónicos que ya no utilices, como laptops, reproductores de música e incluso pequeños electrodomésticos. Acude a los centros de electroacopio que se ubican cerca de tu comunidad para depositar tu chatarra electrónica. Recuerda que construir un entorno limpio y saludable es tarea de todos. Sergio Garbal es un joven ejemplo de Jalisco, un reconocido pintor, escultor y grabador mexicano. Nació en Guadalajara el 13 de junio de 1968. Es egresado de la carrera de pintura de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Desde pequeño sintió inclinación hacia el arte, mismo que fue aprendiendo de forma autodidacta. Ha participado en más de 80 exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Sus obras han sido merecedoras de una decena de premios de certámenes nacionales. Por su trabajo se le otorgaron las becas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. Asimismo, ha ampliado su experiencia hacia la labor docente en la carrera de Artes Plásticas en el Instituto Cultural Cabañas. Garbal traduce lo que su imaginación le dicta, imposible de pasar inadvertidas. Sus obras se caracterizan por una exuberancia que representan en conjunto de personajes anónimos en situaciones de realidad y teatralidad. En más información, ante las opiniones encontradas sobre las reformas estructurales recientemente aprobadas, investigadores de la Universidad de Guadalajara realizarán un foro para analizarlas y debatirlas con ciudadanos. Una de las reformas estructurales que ya genera beneficios que la sociedad puede percibir es la de telecomunicaciones por temas como la eliminación de la larga distancia en las llamadas telefónicas, así lo consideró el investigador de la Universidad de Guadalajara, Iván Salas. Además, señaló que la apertura a la competencia obliga a los prestadores de servicios a mejorar la calidad y los precios de sus productos. También indicó que el programa México Conectado es una de las políticas públicas que resultaron de esta reforma. México Conectado, el cual pretende dotar de internet en espacios públicos, en hospitales, en escuelas, sin embargo hay una omisión que tiene que ver con los hogares. Los hogares no necesariamente tienen una distribución equitativa de las telecomunicaciones y existen estados cuyo rezago es mucho mayor y mucho más marcado que en otros. Entonces también se discutirán estos temas como parte nodal de la reforma de telecomunicaciones. Temas como este se analizan en el primer coloquio de la Red de Políticas Públicas, que llevará como lema las reformas estructurales en México, una reflexión hacia el futuro. El objetivo es que la población pueda entender los alcances de las recientes reformas político-electoral, energética, hacendaria, educativa y laboral. Los resultados de este encuentro de expertos se plasmarán en diferentes publicaciones para su divulgación. El coloquio se realizará del 25 al 27 de febrero en la Universidad de Guadalajara. La entrada es gratuita. Con información de Luviani Salazar, C7 Noticias. Las irregularidades cometidas por la anterior administración en los Juegos Panamericanos y la Ciudad Judicial fueron tema durante la comparecencia del Contralor del Estado, Juan José Bañuelos, en la glosa legislativa. La Contraloría del Estado, que encabeza Juan José Bañuelos Guardado, presentó 12 denuncias penales contra funcionarios de la pasada administración por presuntos malos manejos financieros. El funcionario señaló que al actual gobierno no le temblará la mano para castigar a los corruptos y que ya terminaron todas las auditorías a las cuentas del sexenio pasado. Sobre la revisión a las cuentas de los Juegos Panamericanos, aclaró que hubo varias dependencias involucradas. Los Juegos Panamericanos, yo puedo decirles que tenemos una orden, una orden de aprehensión ya en la materia, en perjuicio de los directivos del Iprovipe. Lo que nos lleva a revisar el asunto de Chalacatepec y nos lleva a revisar las villas panamericanas. Respecto a la Ciudad Judicial, construida por autoridades de la pasada administración, la calificó de tema espinoso. Alrededor de esta auditoría hay muchas pasiones políticas y alrededor de esta auditoría hay mucho conflicto personal, pero nosotros revisamos documentos. Solamente puedo decirles que las cosas no salieron como se pronosticaban. Hay irregularidades y esto nos lleva a tomar la decisión de subir a la página de internet absolutamente todos los documentos, porque tampoco la Contraloría se puede prestar a la persecución política. Se pronunció por una profesionalización y un servicio civil de carrera en el organismo. Además, afirmó que hace falta una revisión a las leyes para poder darle más dientes a la Contraloría. Pasando el periodo electoral, presentarán una propuesta en este sentido a los diputados. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, y por su probable responsabilidad en la Comisión del Delito de Desvío de Recursos y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades, el juez noveno de lo penal dictó acto de formal prisión en contra de Álvaro Córdoba Pérez, exdirector general de Administración del Seguro Popular en el Estado de Jalisco. Córdoba Pérez tiene derecho a fianza, pero siempre y cuando garantice la reparación del daño por $326,545,600 pesos, así como el pago de $1,817 pesos por la posible multa que contempla el ilícito y $5,000 pesos de caución personal. Regresamos a la glosa legislativa. También le tocó el turno al secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez. El secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, compareció ante más de 10 diputados con motivo de la glosa del informe de actividades del gobernador Aristóteles Sandoval. El primer tema que se abordó fue el de la deuda que heredó la Administración a proveedores por más de $1,847 millones de pesos. El funcionario explicó que se analiza cubrir el total de la deuda mediante un rescate hacendario de la Federación o un crédito con reasignación de partidas para que se pueda utilizar el dinero en pago de deuda. Uno de los problemas que tiene la Secretaría de Salud para poder crecer de manera adecuada es primero poder cumplir con las deudas que tiene, deudas que se tienen que de alguna manera liquidar y salir adelante en función del beneficio de la salud de todos los jaliscienses. En relación al dengue explicó que el número de casos disminuyó en 53% el año pasado y que redujeron al 100% los fallecimientos por influenza. Se señaló que la obesidad es un problema que deberá atenderse y atacarse de diferentes maneras para evitar padecimientos como la diabetes, hipertensión y el daño renal. El tratamiento de este último fue tema de coyuntura para todos los diputados presentes en la glosa. El secretario dijo que actualmente se registran alrededor de 700 mil personas tan solo en la etapa 5 que es cuando se necesitan dializar y por consiguiente un trasplante. Sin embargo, aclaró que Jalisco es el único estado que se atreve a cuantificar y por tanto prevenir las enfermedades del riñón. Quiero pedirles a todos ustedes, señores diputados, que me pongan un minuto de atención en materia de enfermedad renal. La enfermedad renal en Jalisco tiene dos connotaciones muy importantes. Primero, pareciera que Jalisco es un estado enfermo con la patología de la enfermedad renal. Sin embargo, los invito a que revisen cualquier documento que ustedes tengan a la mano, nacionales o internacionales, y vean quién es el único estado en toda la República Mexicana que tiene la capacidad de medir la enfermedad renal. El costo mensual del tratamiento de diálisis de los 700 mil pacientes asciende a poco más de 16 mil 800 millones de pesos. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo, Chávez y Siete Noticias. El gobernador Aristóteles Sandoval respaldó la decisión de declinar a la organización del Mundial de Natación en 2017 que se realizaría en Guadalajara. Dijo que por el momento hay otras prioridades como invertir en educación. Este miércoles la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte anunció la renuncia a organizar el Campeonato Mundial de Natación Guadalajara en 2017. Esta decisión se tomó debido al recorte al gasto público que anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ante esta situación, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, señaló que fue una decisión conservadora que se sustenta de la reflexión de la realidad presupuestal del país. Señaló que Jalisco apenas se recupera del endeudamiento de los Juegos Panamericanos, por lo que avaló esta medida. Ustedes ya tuvieron la experiencia de los Juegos Panamericanos, todavía estamos resolviendo los pendientes de las deudas de Juegos Panamericanos. Saben ustedes aquel crédito de 1.200 millones de pesos que tuvimos que pagar solo a deudas de proveedores. Tengo el problema todavía en estos momentos de la inversión enorme que se hizo en villas panamericanas y que no se ha resuelto por una mala planeación, porque no se previó y ese es dinero de los jaliscienses. Tenemos que recuperar ese recurso, entonces todavía no resolvemos los problemas de Juegos Panamericanos y habernos incluido ya o comprometido en este evento tan importante deportivo hubiera sido una irresponsabilidad, sobre todo previendo las necesidades básicas de los jaliscienses. El mandatario estatal agregó que los 1.500 millones de pesos que se requerían para la realización de esta justa deportiva pueden emplearse en temas prioritarios como educación y seguridad. Guadalajara fue elegida como sede del Mundial de Natación en 2011 tras la realización de los Juegos Panamericanos. Con imágenes de Ariadna Quesada e información de Luyan y Salazar, C7 Noticias. Bueno, llegamos al final en este jueves. Muchas gracias. Los esperamos mañana viernes, fin de semana ya. Que tenga buen día. Noticias desde la calle.